A ver, me quiero elaborar arriba en la reunión pública de ayer, arriba en la que estamos en cuenta del anual de 2012 en el país Aruba. De este caso aquí, nos hemos servido con la reunión 413 con bastante claridad, para lo que estamos en cuenta de la cifra y con la placa del pueblo que estamos en manejando. Nos, ayer, ayer nos den el debate, caminando con los ministros de la Buta, parte de un miembro de la fracción de MEP. En el conocimiento que durante la gobernación de MEP, jamás se nunca ha presentado un ya reykening para el cual está en cuenta del manejo financiero del país Aruba. De este caso aquí, nos vemos la reacción de parte de un de las personas que están aquí, más bien de un hombre de ex-primer ministro, el señor Nelson Odeber, caminando con el A13, insinuacionando con otra cuadra, papiando con el país Aruba está bancarrota, avisando con el manejo que está en este momento aquí, está causando una situación caótica arriba de Pita Barranca aquí, y, de facto, nos vamos a contradicir al señor Odeber, para mostrarle que, en el momento en el gobierno de la AFP, en el caso del gabinete, me mando uno, hay un mandato de pueblo para gobernar el país aquí, nos avisar con la visión del gobierno aquí, para estabilizar el país aquí, de una beca, lo cual el pueblo aquí tiene derecho, con el modo perjudicar el gobierno de MEP, el tiempo ahí, y entonces, AVE, ainda tiene un hombre, porque sale en la defensa del desastre, que está tratando con el comité de Pita Barranca aquí, también dice que nuestro plunder, el país aquí. Señoras, me quiero que está bien, me tiene el documento aquí, el documento aquí, está papiacla, que es el manejo del gobierno de la AFP. De acaso aquí, y me quiero que está bien para nos repasar, para que el pueblo tenga que comprender exactamente la furia que tiene aquí con el engaño que está tocando con el país que está bancarrota con la situación que está caótica señores, es aquí simplemente una forma para trocar la verdad para sacar provecho a los políticos y ahora me quiero repetir para que el pueblo tenga su valor para que el pueblo tenga que comprender y el pueblo tenga que comprender y el pueblo tenga que comprender y el pueblo tenga que comprender